...para toda ocasión con el charrito, Sergio Charri, el charrito. Este cantante nos lo trae acá el doctor Jorge Ofea, nos trae este cantante, nos viene a colaborar espontáneamente, le dije, doctor Jorge, estoy haciendo esta actividad para el Día de la Madre, y me dijo, cuente conmigo, le doy un cantante para que divierta por lo menos unas dos o tres horas a la comunidad. Es así, mi doctor. José Baudilio, muy buenas tardes, para usted muy buenas tardes, para todas las mamitas, para presentarles un saludo lleno de cariño y de afecto. Claro, estamos acá porque es una ocasión supremamente especial, porque estamos haciendo una convocatoria enorme, enorme. A todos los señores, todos los señores, vamos a respetar profundamente a las mamitas y a la mujer, no solo un día, sino todos los días. Y vamos a entregarles todos los días nuestro cariño, nuestro afecto y nuestro profundo respeto. Tenemos, señores, que cambiar, que pensar en esos seres tan maravillosos y comportarnos muy bien. Ese es el mensaje, José Baudilio, que estamos entregando, el de cariño, el de afecto, el de respeto. Vine a desearles una feliz tarde, mamitas, feliz tarde a todas las mujeres. Feliz día. Entregarles nuestro afecto y nuestro cariño. Por supuesto, ahí está uno de los grandes artistas. Sus dos horas, sus dos horas, esto ya le marcó. Doctor Jorge, antes de que se vaya, yo quiero comprometerlo aquí con mi comunidad. Su merced sabe que nosotros llegamos este año a los 48 años de fundación de mi barrio. Ya hay alguien que se comprometió para el día totalmente, el día carranguero. Ahí, tranquilo, párese, siéntese mejor, para que quede cómodo, escuchando. Queremos que su merced se apropie de un día, que sería el Festival Vallenato. El Festival Vallenato, que es un día el Festival Vallenato y luego el Festival Carranguero. Entonces, su merced nos colabora con eso desde ya, doctor Jorge Ojea. Por lo menos, por lo menos, con un buen grupo ese día, con todo cariño, con todo cariño. Bueno, muchas gracias, doctor Jorge Ojea. Un aplauso porque ya estamos comprometidos. Y está que se canta nuestro charrito. Lo veo nervioso. Venga, lo presentamos aquí. Vean. Ellas son todas las mamitas del barrio Asís, del barrio Villanorte, del barrio Villanorte, de Los Muescas, del barrio Santana, barrio Santa Rita, Estancia del Roble. Desde Estancia del Roble, ¿dónde están? No las veo. Ah, bueno. Antonia Santos. Vean allá, Antonia Santos. Vean. De todos los barrios han venido. Aquí está nuestro vicepresidente, Don Júber. Pasa por acá, por favor. Don Júber, si para mocha, nuestro vicepresidente de Junta Comunal. Bueno, entonces, sus dos horitas que ya aquí está nuestro doctor Rodrigo Ojea que nos regaló dos horitas. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas, especialmente para todas las madres. Como hacían por aquí, para las madres, las mamacitas por ahí todas. Todas se vinieron bien, bien chuscas hoy para esta bonita tarde, esta bonita ocasión. Bueno, vamos por aquí a arrancar con una pista bien bonita.